Las clases han iniciado para los 120 alumnos de la Escuela de Capacitaciones Turísticas en el Puerto de la Libertad. El aprendizaje está focalizado al rubro y los primeros conocimientos ya han sido inyectados. Lo primero, el servicio al cliente, ¿verdad? Tener ciertas habilidades también, aptitudes, actitudes que se les van mostrando acá para irles enseñando poco a poco cómo tienen que abordar a los clientes. Enseña a cómo armar una cocina, a cómo poder hacer mayonesa en casa y turrón a mano. Me apasiona el mundo del turismo. Sí, me apasiona demasiado. Los estudiantes van desde los 17 hasta los 30 años, quienes además de ser conocedores de la oferta turística, deberán hacer su máximo esfuerzo con el idioma inglés, porque la apuesta son mercados internacionales. Eso sería un gran impulso al turismo en el Puerto de la Libertad. Podríamos abrir nuevos restaurantes, nuevas clases de comida. Este proyecto ha sido financiado por USAID por un monto de 250 mil dólares. Un dato contradictorio, tomando en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos abstenerse de visitar nuestro país, porque a su criterio, la población norteamericana corre peligro en tierra cuscatleca. Ellos tienen su forma de ser. Ellos tienen su forma de ser. Yo no estoy de acuerdo con las advertencias que ponen. Y no les presto la atención más que simplemente las leo y sigo adelante. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Necesito avanzar seriamente. No debo de prestarle atención más de lo necesario. Es una advertencia como cualquier otra. Ellos tienen derecho a hacerlo. Como nosotros también tenemos derecho a decir que no viajen a Estados Unidos o que no viajen a otros lugares porque tenemos problemas para que nos puedan maltratar a nuestra gente. Reiteró que confía en las capacidades de la Policía Nacional Civil para contrarrestar esta mala percepción internacional. No podemos controlar todas las rutas turísticas, pero nosotros no tenemos puntos en contra de que nos están atacando las rutas turísticas. Y primero Dios, eso no va a pasar. El viceministro por su parte asegura que más del 90% de los turistas extranjeros se van con un buen sabor de boca, tanto que incluso recomiendan ese destino para vacacionar. La probabilidad de hechos en contra de los turistas es bajísima. No tenemos hechos en contra de los turistas. En cambio, en otros países como en Europa, en Londres, en Francia, en París, ustedes han visto cómo mueran los turistas. Esas palabras alimentan los deseos de los que ahora emprenden su camino en el rubro para posteriormente sobrevivir del mismo. Para El Noticiero, Wayne Hernández. Gracias por ver el video.